¡Hey! Pues teniendo en cuenta que medio mundo está encerrado, pensé que era buena idea realizar un vídeo sobre cine y cárceles. Y he querido enfocarlo a las cárceles en América Latina. Primero porque tienen una filmografía muy extensa sobre el tema. Además, me sirven como excusa para visibilizar la situación de los presidios en esta región del mundo. Aunque bueno, tampoco creo que en España sea mucho mejor. Cada una de estas películas que os voy a presentar tratan sobre temas bastante diferentes. Unas van sobre fugas, otras sobre celdas de castigo, motines, represión... Pero hay una cosa que tienen todas en común. Y es que en muchas escenas se muestra el hacinamiento y las malas condiciones de la cárcel. Tal vez eso explique que durante esta crisis sanitaria se estén dando motines en muchos países de América Latina. Y seguro que no van a ser las únicas, vamos. En fin, que me enrollo. El tema de hoy es cárceles en América Latina. Y preparaos porque muchas de las historias que voy a presentar están basadas en hechos reales. Voy a arrancar con una de las películas más míticas, no solo de los dramas carcelarios, sino de casi todo el cine latinoamericano. Se trata de Karandiru. Lo que pasa en esta cinta está basada en hechos reales, allá por el año 1992. Y por si acaso todo esto te pilla de nuevas, te pongo al día. Karandiru es una prisión edificada en 1920 y diseñada para guardar presos comunes. En el momento en el que está ambientada la película, tiene una capacidad para 4.000 presos, pero hay viviendo unos 7.500. Y ya que estoy con los numeritos, que sepáis que en esta masacre murieron 111 personas y todas eran presos. Quien se encargó de esta operación fue un tipo llamado coronel Guimaraes. Este señor fue investigado y juzgado por la brutalidad de esta operación, condenándole a 532 años. Pero antes de que sonrías y respires tranquilo porque la justicia funciona, escucha esto. Guimaraes fue elegido como diputado en Sao Paulo y los jueces revisaron su caso. Así descubrieron un error en el proceso que lo dejaba libre. Pero la historia no termina aquí. Unos cuantos años después del juicio, en 2006, apareció una pintada debajo de su casa que ponía, aquí se hace, aquí se paga. Junto a ese graffiti, arriba en su dormitorio se encontró su cuerpo, sin vida. Y es que no solo habían vaciado un spray abajo, arriba también habían vaciado pero un cargador con muchísimas balas. Bueno, volviendo a Karandiru. Al igual que ocurre con Ciudad de Dios, tenemos una película que es coral. Es decir, se nos presentan a unos cuantos personajes, aunque el hilo conductor será un médico. Porque esto no lo había mencionado, pero el detonador de la historia y una de las causas principales del motín fue un virus que atemorizaba a la población reclusa. Si no, Peña, no es el COVID. Recordad que la peli es del año 1992 y por aquel entonces lo que pegaba duro era el VIH, el virus del SIDA. La situación para los presos era tan denigrante e insostenible que se amotinaron pidiendo que se mejorase en sus condiciones de vida. Vamos, que tenían una epidemia dentro de las celdas y a las autoridades penales mirando hacia otro lado. Ay, ¿sabéis cómo termina esta protesta, verdad? Sí, lo mencioné antes. 111 muertos, todos reclusos y según los testigos supervivientes se disparó a discreción. Incluso agente desarmada que no participó activamente. Aparte de denunciar la masacre, durante el resto del metraje podremos ver cómo es una cárcel durante los años 90 en América Latina. Nos servirá para conocer qué tipo de personas y personalidades ocupaban estos espacios y cómo eran las rutinas, cómo se organizaban... yo qué sé, vida de cárcel. Es más, la cinta reflejó perfectamente las duras condiciones a las que estaban sometidos los presos. Aunque si te quedaste con ganas de conocer más sobre esta historia, tenéis un documental titulado O Prisioneiro do Grade de Ferro. Debajo os dejo el título escrito porque mi brasileño apesta peor que el inglés. Total, que todas las imágenes que estoy sacando desde hace un rato no son de la película, están sacadas de este documental y vale mucho la pena. Y ya que estamos hablando de dramas carcelarios, no está de más deciros que Héctor Babenco, que es el director de Carandiru, aparte de esta tiene una trilogía compuesta por Pichote y el beso de la Mujer Araña. De Pichote os puedo contar una anécdota que os llamará la atención para verla. Está protagonizada por un niño de la calle que se interpreta a sí mismo y la película nos muestra la situación en los correccionales de menores y cómo es la vida de los chicos sin familia. Y si todo eso no te parece suficiente aliciente, que sepas que el actor que interpreta a Pichote murió en extrañas circunstancias, pero a esa peli y al misterio que envuelve su muerte ya le dedicaremos un vídeo, ya que hay bastante filmografía al respecto, de hecho hay un documental que se titula ¿Quién mató a Pichote? Bueno, volviendo un poco con este director. Su otra cinta, El beso de la Mujer Araña, os puedo decir de ella que nos presenta a un terrorista que conocerá a otro preso con el que mantendrá una relación muy especial. Muy interesante porque trata muchos temas, por ejemplo la lucha armada y también la homosexualidad. La prisión de Carandiru fue demolida el 9 de diciembre del año 2002, poco después de grabarse en su interior la película de la que estamos hablando desde hace un rato. Y bueno, voy a continuar viajando hasta Venezuela. Y allí os voy a presentar una animación titulada Cárcel o infierno. Y esta obra peña está llena de curiosidades. Para empezar es autobiográfica y nos cuenta la historia de un malandro que entra en la cárcel y que allí encuentra su lugar. Los dibujos son la excusa para mostrarnos la violencia, los ajustes de cuentas, el tráfico, vamos, que representa una realidad bastante incómoda. Por eso, buscando información sobre ella, he encontrado muchos artículos que la tachan de ser una mala influencia para los niños y un manual de instrucciones para la vida entre rejas. Como os decía, la idea y el guión lo desarrolló un chico de la calle llamado Luigi, pero eso no fue su mayor éxito, os cuento. Él ya sabía dibujar, así que se compró un ordenador, aprendió por su cuenta a animar y él solo hizo la serie completa. Vamos, que tiene un mérito que alucináis. Os advierto, aún así, la visión que da no es precisamente bonita. Y lo más duro de todo es que lo que nos muestra son situaciones reales. En fin, que tenéis un testimonio de primera mano y animado de cómo son las cárceles en Venezuela. Por desgracia, en 2014, tres años después de estrenar en YouTube la serie animada, fue asesinado en las calles de Maracay. En YouTube tenéis su trabajo, así que echadle un ojo y darle un poco de hype. La siguiente que os quiero mencionar es mexicana del año 2016 y se trata de una ópera prima que tiene como fondo el fútbol americano. Y no, peña, no me estoy saltando el género. Prepárate, porque esta historia que os voy a contar está basada en hechos reales y es bastante surrealista. Se titula La Cuarta Compañía, pero antes de meterme con el argumento me gustaría contextualizar un poco de qué va todo esto. Pues el tema es que las instituciones penitenciarias de México lanzan un programa de reinserción. Esta consistía en crear un equipo de fútbol americano para jugar partidos amistosos y canalizar la violencia de los reclusos. El equipo se llamó Los Perros. En contra de todo pronóstico eran buenos jugadores y empezaron a ganar todos los partidos, así que les ofrecieron jugar en las ligas menores. Y seguían cosechando victorias, tanto que tuvieron que detener su ascenso a las ligas profesionales. Pero detrás de esta hollywoodiense historia tenemos una realidad. Y esa es la corrupción por parte de los funcionarios de las instituciones penales. En cada una de las salidas que tenían, el equipo las aprovechaba para hacer los recados que le mandaba el alcaide. Y estos consistían en robar coches. Y no solo eso, sino que transformó a los perros, recordad que será el nombre del equipo, en sus perros. Es decir, los hizo guardianes que controlaban al resto de los reclusos. De esta manera se creó La Cuarta Compañía, que era un grupo de vigilancia formado por presos y que gracias a su condición sabían cosas que el resto de funcionarios de prisiones no sabían. Sobre su nombre, que alguien me corrija en los comentarios si me equivoco, pero tengo una hipótesis. Creo que las tres compañías que tenían en esa cárcel se correspondían con los horarios de trabajo, mañana, tarde y noche. La Cuarta Compañía es la que está a todas horas. Creo que con esa reflexión podéis haceros una idea del despiporre que tenían ahí dentro montado. A mí personalmente me pareció una delicia en el aspecto técnico y sabéis que yo no me suelo meter mucho en eso. La fotografía me encantó y para ser el primer largometraje que dirigían Amir Galván Cervera y Vanessa Reola, hay que reconocerles que hicieron un buen trabajo. La anécdota que os traigo es que estos directores contaron con la ayuda de Felipe Cazals, que igual no suena mucho, pero seguramente a la mayoría de los mexicanos sí. Este director a sus espaldas cuenta con unas 40 películas, pero hoy nos interesa El Apando, que tal vez es la mejor película sobre cárceles jamás realizada en México. De hecho, por eso fueron a él a pedirle ayuda. Y ya que el vídeo va de cárceles, ¿por qué no? Detengámonos un rato aquí en El Apando. Para empezar, el título hace referencia de cómo llaman en México a las celdas de castigo. Esta es una cinta muy dura, que además denuncia la situación de los presos en las celdas de aislamiento, y lo hace pegando un repaso al resto del modelo carcelario. La premisa es la siguiente. La situación obliga a los reclusos a pedir a los familiares cosas del exterior para comercializar dentro y no morir del hambre. Un grupillo de tres son pillados y enviados a El Apando. De esta manera conoceremos el desgaste psicológico que supone estar en ese sitio. Es dura, directa y sin concesiones. De hecho, se siente tremendamente real. Y creo que eso se debe a que para hacer esta película, Kazal se puso en contacto con los familiares de reclusos, y ellos les hablaron de las denigrantes condiciones a las que les sometían, por ejemplo, cuando iban a visitar a los suyos. La cinta en varias ocasiones nos muestra escenas en las que duele mirar, de verdad. Que sepáis que su duración es de apenas una hora y veinte minutos. Así que si eres de los que les da reparo ver el cine de antes de que naciesen, pues aquí tenéis un buen ejercicio que pone de manifiesto como antes el cine era un arma muy afilada. La siguiente es del año 2018 y es de origen uruguayo. Ahora toca hablar de las cárceles como herramienta política para encerrar a los que no piensan igual que tú. Y este problema no es algo del siglo pasado, en la Europa comunitaria también pasa. Por eso, aunque la prensa española se esfuerce, lo que pasa con los catalanes es que son presos políticos y no eufemismos de cuñao. No son políticos presos, peña. Llamemos a las cosas por su nombre y reconozcamos que aquí también tenemos un problema político. Que me despisto, os decía que es cine uruguayo, que trata sobre represión política, así que seguro que los del cono sur ya sabéis a cuál me refiero. Se titula La noche de los 12 años y para venderosla rápido y mal tengo un eslogan digno de gobierno. Bueno, en verdad no es un eslogan, pero sirve para engancharos. Esta es la película donde sale preso el que después será presidente de Uruguay. Ya sabéis a quién me refiero, Mújica, el que fue Tupamaro. Bueno, no sé si estáis puestos al día con los Tupamaros. Ellos fueron un movimiento de liberación que surgió en Uruguay en los años 60 y que se mantuvo vivo hasta 1985. Surge como respuesta a la violencia ejercida por la extrema derecha sobre estudiantes y militantes de izquierdas. Y en el año 1968, después de que el gobierno revocase las garantías constitucionales, decidieron pasar a la lucha armada. Bueno, teniendo ya esto como contexto, La noche de los 12 años nos habla de cómo el gobierno uruguayo torturó durante 12 años y de manera ininterrumpida a muchos presos políticos que formaron parte de las filas de los Tupamaros. Durante más de dos horas veremos la creatividad de los funcionarios de prisiones a la hora de aplicar torturas. Los prisioneros fueron encerrados en habitáculos pequeños donde les realizaron diferentes formas de privación sensorial y social. Y es una cinta que indaga en lo más profundo de la condición humana y te hace preguntarte cosas como... ¿Cómo es posible que aguantas en tantos años sin romperse por dentro? ¿Y a qué se aferraban? Y luego también te haces preguntas respecto a los que estaban al otro lado como... ¿Hay humanos sin humanidad? Esta gente no pudo pararse en seco y decir yo no hago esto. ¿Hay algún tipo de odio visceral que elimine tu conciencia? Y ya que estoy aquí desatado lanzando preguntas os voy a disparar unas cuantas. ¿Vosotros creéis que las cárceles sirven para reinsertar en la sociedad a la gente que comete delitos? ¿O simplemente todo eso es un negocio? ¿Y pensáis que hay métodos mejores que la privación de libertad? Y en caso de ser así, ¿qué propondríais? Si hay algo que he sacado claro de este cine es que fijándome en las historias que os he mencionado, muchas están basadas en hechos reales y en todas se ven unas condiciones que son deplorables y se ve a leguas que son caldos de cultivo para delincuencia y que está en años luz de hacer el trabajo para reinsertar a la gente. Vamos, que personalmente pienso que las cárceles no son algo que funcione. Por otro lado, estamos llegando ya al final del vídeo y sé que hay mucha gente que ha echado en falta unas cuantas películas y documentales que no aparecen en esta selección. Yo os voy a lanzar una propuesta. Voy a fijar un mensaje y debajo ahí cada uno vaya dejando las recomierdas que él considere oportunas. Así la gente más o menos las tiene a mano. Y a mí me dais ideas para sacar una segunda parte de este vídeo. Ya está, ya queda poco más que decir. Saludar a mis Patreons. Aupa Vítor, Daniel, Joaquín y Antonio. Soy el feo, estás en la Filmoteca Maldita y este año el cine es nuestro. ¿Qué pasa? Tenemos un festival. Ay, lo olvidaba. Saludos especiales a Pico Time, que es quien ha preparado las animaciones del ojito que aparecen ahora en la tercera temporada. Y otro para Lucía Encalada, que es quien me está ayudando con los afiches y con las portadas que estamos haciendo que habéis visto que también han mejorado mucho. Ah, y lo mejor de todo, estoy consiguiendo que mi hermano comparta las bases que yo utilizo en mis vídeos. Así que pasaros por su canal, que es KRS y Kenkepan, y cogerlas de ahí y escucharlas. Son libres para que hagáis con ellas lo que queráis. Gracias. Gracias.